Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Damas y caballeros, ¿cómo están ustedes? Para mí es un gusto tener este encuentro en este programa que se llama Hoy con William Sánchez. Hoy estoy desde aquí, desde la Catedral de San Francisco de Macorís, donde funciona la catedral principal de esta provincia, pero también funciona el obispado de toda esta diócesis que tiene a Samaná, a la provincia María Trinidad Sánchez y también la provincia Duarte. Aquí en el día de hoy hemos sido invitados por el obispo Fausto Mejía Vallejo, quien es el obispo de esta diócesis y también rector de la universidad. Con él vamos a tener este encuentro especial y vamos a conversar amplio y tendido de lo que es un hombre dedicado a la formación, a la educación, a la escritura y también a una vida sacerdotal ejemplar. Así que no se vayan ustedes, tengo que agradecerle a todos nuestros auspiciadores, en especial a Pinturas Tropical, por estar con nosotros apoyando este programa y sobre todo a la Fundación Pintando Corazones. Veamos de inmediato la vida de Fausto Mejía Vallejo. Monseñor Fausto Mejía Vallejo es el sacerdote dominicano de mayor edad, elevado al episcopado, hijo de padres campesinos de origen humilde que dieron ejemplo con la vida y la palabra y lo indujeron a la vida sacerdotal. Terminada su formación, sale del país a sumar estudios y a su regreso asume diversas posiciones eclesiásticas en instituciones de educación superior del país. Actualmente es obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís y rector de la Universidad Católica Nordestana UGNE. En hoy, con William Sánchez, Monseñor Fausto Mejía Vallejo, vamos a conocer más de su historia. Monseñor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, William, por darme la oportunidad de entrar a tu público. Muchas gracias. La invitación casi me la hace usted porque estamos aquí en el obispado de San Francisco de Macorís. Y hoy mismo con William Sánchez, ¿verdad? Hoy con William Sánchez, desde el obispado de la provincia de Duarte. Hasta este obispado, los obispados son por provincia, ¿verdad que sí? O sea, es decir, ¿cuncriben en la provincia nada más? No, son varias provincias cada uno. Ah, ¿verdad? La diócesis. Una diócesis tiene varias provincias. Nosotros tenemos tres provincias. ¿Cuál es? La región nordeste. Tenemos la provincia Duarte, provincia María Trinidad Sánchez y la provincia de San Francisco. Wow, o sea, usted tiene toda esta línea. Todo el camino nordeste a San Francisco. ¿Y como cuántos hace en el norte hay activos, digamos, en la diócesis? Seguro 70.000 sacerdotes. 70.000 sacerdotes. 70.000. Los sanos y religiosos. ¿Y religiosos? Claro, nosotros, sí. Tenemos varias comunidades religiosas. Ah. Los padres misioneros de la gloria de Jesús, los padres paúles. Ah. También la comunidad misionera de los padres que llamamos Filipinos, que están en Castillo. Hablamos un poquito de usted, que es un hombre al que conozco hace muchos años, desde que lo conocí en la Universidad Católica Tecnológica de Silva Bucatesi, donde yo estudié, de la cual usted fue rector. Desde entonces lo conozco y desde entonces he venido estudiando su vida. Y hablemos un poquito, usted es de qué parte del territorio nacional. Yo soy de un país que le llaman Bonao, del centro de la isla, Bonao. Bonao. Ah, bueno, usted es de Bonao. Sí, sí. Nací en una comunidad que se llama Bucate, yo siempre me he hecho un museo de Bucate. Sí. Naturalmente, tú, gallegos. Como yo te digo que soy, yo soy de la Torre Yadera y la gente entonces tiene que preguntar, ¿y dónde es eso? En Jarabaco. Yo siempre me identifico como de perucar, claro, en los años 60, no se podríamos saber nada, en mi familia, somos 10 hermanos. ¿10 hermanos? Y yo tengo 62 sobrinos. ¿62 sobrinos, señor? Y 63 hijos de los sobrinos. Son una familia larguísima. ¿Larga? Sí, sí. ¿Están por los mejillas y por los gallejos mezclados? Wow, wow. Díganle un poquito de su niñez. Usted estudió en Bucate, la primaria. Sí, bueno, hice, yo sé, podemos decir que hace un reto. Primero, antes, había que tener 7 años para inscribir a la escuela. El profesor de Bucate llevaba hasta tercero nada más. Entonces, conmigo en casa, yo dije, con 6 años, que quería ir a la escuela, y no, pero en 6 años nada más no puedo inscribir. Entonces, me dice, veo, si quiere, para el año que viene, que me contó a los 7. Entonces, nunca se me olvida que me pusieron el primer día que llevo. Me pusieron el billar de arena. No, nada. No, nada. No, nada. No, nada. Me pusieron que me pusiera con el de escribir. Y lo que no, que no quiero escribir ahí, que quiero ir a la pizarra. Esa gente me manda a la pizarra. Y ese día, yo no sé cómo yo escribí para hacer, y sería tres lesiones ante una partida. Yo, luego, con la boda, mi mamá me ama, yo, mi mamá me ama para poner las vocales. En los 7 casos, era en septiembre. En octubre me pasaron para segundo. ¿Para segundo? Y ya tuve tercero. De tal manera que hice en tres años, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. ¿En tres años? En tres años. Y pasé a ser en ese caso. Esto que fue un año que no tuve. No llegaba hasta tercero. Exacto. Y ya tuve, pasé un año que andaba. ¿Y a quién le alfabetizaba usted en la casa antes de llegar? ¿Fue algo que simplemente... Espontáneamente. Espontáneamente. El hecho de escribir desde los seis años... Sin haber escrito nunca, fue una noticia mexicana. Yo fui a escribir bonito. Yo fui a escribir con mi papá, escribí una letra preciosísima. Y yo fui a ir mirándolo a él, lo que sea. ¿Recuerda esa primera lección? Esa primera palabra que usted escribió. Sí, yo juego con la bola. Y yo juego con el trompo. Después de la segunda era, yo amo a mi mamá y mi mamá me ama. ¿Qué libro en ese tiempo era el libro de texto? De primero, de segundo. Era una cartilla española. ¿Una cartilla española? Una cartilla española. Se llama cartilla, tenía todas las lecciones. Para que uno aprendiera, pasaba esa cartilla y ya pasaba así. ¿Quién era su papá y su mamá? O sea, ¿acaso hay alguien de Mojave que me esté viendo y conozca parte de su historia? Bueno, mi papá se llama Irán Miriam. ¿Se llama? Se llamaba. Ah. Mi papá se llamaba María Eusebio. Mi papá era de Baní y mi abuela Martena también de Baní y los Vallejos también de Mojave. Ok. Siendo usted muchacho, que en 13 años hace 5 cursos, ¿no llamó la atención eso a los compañeritos de la escuela y le trajo eso a algunos compañeros? No, ninguno. Porque antes la vida era un gusano. Era un gusano. No había que tener un problema. Entonces, en Guerrical, era una federación de... Nunca se me olvida. Habían 8 familias. Donde esos 8 padres de familia eran como papás de todos los hijos. Exacto. Entonces, era una orden. Si usted es el niño, que dice una mala palabra, una mala estructura, usted y yo, o sea, no, inmediatamente usted lo atiende. Exacto. Era una especie de como hermanos todos. Éramos hermanos todos, una comunidad muy, pero muy sana. Que no había ninguna risa con una boca en la cabeza. Entre 10 hermanos, ¿qué número es usted? El quinto. El quinto. Son muchas hermanas, muchos hermanos. Son cuatro barrores y seis hermanos. Volvió a la madre. Ajá. Por la madre. Existe una creencia ahora, en términos psicológicos, que ahora todos los muchachos necesitan psicólogos, que los niños del medio, no los primeros ni los últimos, sino los del medio, son los que más situaciones traen para fines de formación. Le llaman ahora el niño sándwich, que está en el medio. Exacto. Y ni es grande, ni es chiquito. ¿Pasó eso con usted? Sí. ¿Sí? Sí, pasó algo. No me digas. Porque, primero, después que uno reflexiona y piensa, entonces uno se da cuenta de la situación. ¿Qué saben, supieron lo que significaba alguna palabra que podrían decir? Entonces, el hermano mío antes que yo, entonces era que mi papá se dice, ¿qué yo quiero más? Ay, Dios. Yo me preguntaba, yo tenía como tres años, ¿por qué tengo unos niños? ¿Por qué papá, mi papá, tiene que creer más a uno que a otro? Wow. Después, incluso, como reacio, cuando vino la pelota, es decir, yo soy el excluido. Mi hermano se dice, yo soy el excluido. Yo digo, yo soy el excluido. Ajá. Entonces, eso me quedó un problema. ¿En la casa? En la casa. Yo incluso me recuerdo, me lloraba. Justamente por eso. Incluso crecí. Y después, en el seminario, me encontré con el padre Mateo Andrés. Y el padre Mateo Andrés fue la primera persona que me entendí. Me aceptaba, me valoraba y me quiso. De tal manera que para mí el padre Mateo era como mi papá. ¿Cómo os voy a dar? Y en la luz de eso, Mateo Andrés me hace todo. Pasamos 42 años juntos. Wow. La vida me llevo por el seminario. Después yo como director y formador del seminario, después yo sabía toda la vida. Entonces, eso me ayudó a mí después a entender y a querer muchísimo a mi papá y mi familia. Y una experiencia. ¿En algún proceso de confesión? ¿Usted le confesó eso al padre Mateo? No, yo, al padre Mateo, todo. Todo. Yo me iba a superar todo. ¿Le manifestó a usted alguna vez ese sentimiento? Exactamente. ¿Tuvo eso que ver alguna, por si acaso, con el hecho de haber elegido? O sea, ¿se es el sacerdote? No, 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 porque por otro lado, mi familia, mi papá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, y sobre todo en ese sentido, pues, como éramos diez hermanos, y además todos, era una especie de compartir, de esencia, maravillosísima. Entonces, no creció sano, se me dio. Exacto. Y mi vocación creo que nació ya a los seis años también. ¿A los seis también? Vale. ¿Por qué razón? Porque me prepararon para la primera comunidad. ¿A los seis? Y era a los siete. ¿Era a los siete? Y yo estaba pues, y yo pasaba, y yo entré con los seis ya pasé a seis. Es verdad. Cuando fuimos a hacer la primera comunidad, nunca se me olvidaba. Yo miraba al padre, que era la misa de padres, que era latino. Sí. Y el padre fue su casa, y después lo que más me llamó la atención, fue el olor al incenso. En la misa. En la misa. Eso, ahora en la torre, el incenso inmediatamente me lleva. ¿Lo lleva en retrospectivo? A ese momento. A ese momento. Una experiencia. Estoy hablando del padre, entonces yo me decía por la mejor. Yo quisiera ser un momento. ¡Wow! ¿Recuerda el nombre del padre? No, no me acuerdo. Ahora el 15. Ya no, el padre es Roth. Ya era un cubano. Ah. ¿Padre? El padre es Roth. Roth. Cubano. Cubano. Sí, era el padre. Cubano. Pero no era una sola parroquia. No era una sola parroquia, sí. Y ahí nace el deseo. El deseo de mi vocación. Y ahí creo que nació mi vocación. Bueno, ahí fue el deseo, ¿verdad? El deseo. Luego, ¿qué pasó? Al pasar el tiempo, acuérdese que tenía seis años. Seis años. Y a los seis años, no tiene muchísimos deseos que luego se diluyen en el camino. No, pero mira, yo he estudiado mucho la cuestión de la providencia de mi vida. Y yo no solo me encantó regalo la pregación, sino que no lo haga. Entonces la vida no encheca en mi caso de Dios. No. No existe la pata. Yo estoy conduciendo la vida de Dios. Entonces, para mí, muy importante también, después, hacer la biografía. Entonces, conocer mi vida. Porque tuve la justicia de Dios. Y te veo los acontecimientos. Y lo veo clarísimo cómo digo que va. Y va. Después, yo quería ser sacerdote, pero naturalmente, que ese es lo que soy. Uno no tenía como ahora que hay muchos promotores de educación. Yo no conocí ni un sacerdote, ni un señor. Ni ningún promotor que le dijera. Después crecí, tenía el único bachillerato. Y oye, qué cosa más curiosa. Un día, mi hermano mayor mía, dice, ¿qué quería hacer para? Entonces, muy oscurrito, el más oscuro de mi casa. Entonces, dice Dios, mira muchacho, ¿tú has visto Padre Prieto? ¿No? Porque claro, los padres, los españoles, sí, todos los españoles, sí. Esos meses me quedó grabado y yo a Madrid me manifesté a todos. No piensas en un canal. Entonces, es una historia muy larga que para yo poder publicar en ese sentido. Pero sí me gusta. Ajá. Entonces, en ese sentido, pues, para tener bachillerato, imposible que sea universidad. Yo tenía un 60 bachillerato. En el 60. Yo tenía un premio rico, y yo tenía un 1.800 y yo tenía nada más. ¿En la República Dominicana? En la República Dominicana. Pero para hacer, entró a un universidad para poder tener dinero o ser, qué sé yo, beneficiado. ¿En la República Dominicana? ¿En la República Dominicana? De tal manera que entonces en eso entrás al profesor. ¿Profesor? Sí. Allá en Bonao. En Bonao, sí. Oye eso. Entonces, en ese año que es un 9 de julio, viene la Coríntia. Entré a la Coríntia y el 9 de abril simpatizando en el 14 de julio. No. No. En el 1 de junio, en el 1 de junio, en el 1 de junio, en el 1 de junio. No, O sea, ¿usted pertenció al 14 de junio primero? No, primero al 1 de junio. Al 1 de junio, que ya estaba formado y teníamos un 1 a 2 ya anti-Trujillo. Pero, pero, cuando está estando tú y yo vivo, Antonio Pauly, y yo, como hermano de Francia, nosotros lo entregamos de clandestinamente en el 1 de junio, en el 1 de junio, en el 1 de junio. Pues, espérense, que me tengo que ir a una pausa comercial. Déjenmelo hasta ahí. Y a ustedes no se vayan. Nos vamos a la primera pausa comercial. Cuando regresen, estoy conversando con Monseñor Pausco Mejía Vallejo, el ex-obispo de la diócesis de aquí, de San Francisco de Amacorí, de la provincia de Duarte, María Trinidad Sánchez y también de Samaná. Y vamos a ver, porque nos quedamos un punto interesante de que cuando él fue político, primero el PRD y luego el 14 de junio. No se vayan. Hoy con William Sánchez es patrocinado por Multimuebles, Pintureca, Maximizar, Arquitecto Fidel Susana, Talleres Pérez, Senador Euclides Sánchez, Pinturas Tropical, Indurama, Villatel, Gilberto Liz Polanco, Colchones Simons, de la Mota Reyes Arquitectos, Latinos Service, en el 49 Nord, de la Nueva Street, en Redding, Pensilvania, Salón Mirangel, Bavor Beauty Spa, Agencia de Viajes Marmolejos, Plasencia y Asociados.